¿Qué es la Universidad de México? En el cual tienen que mostrar su eficiencia y competitividad para mantenerse y en el peor de los casos sobrevivir. Luego entonces el término de capitalismo académico ronda en el ambiente. Sin embargo las universidades tienen que ser muy cuidadosas al respecto porque tienen otros compromisos con la sociedad, con la cultura, con las artes y con las humanidades y no solamente con el mercado. Debemos seguir platicando sobre este tema y será el punto que comentaremos posteriormente. Muchas gracias.